en Grupo Fórmula, escucha la voz experta de. Y esta mitad de semana tenemos una colaboración especial, la voz experta de el licenciado Juan Salgado Brito, un político con mucha trayectoria en el estado de Morelos, no necesita más presentaciones. Licenciado Juan Salgado, gracias por tomar la comunicación, ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de hablar contigo, Lili, y ante todo felicidades por el día de la libertad de expresión que fue ayer, a ti, a todo el equipo de Radio Fórmula, y desde luego a ese gran director que tienen que es Rafael Pérez Javí. Hombre, muchísimas gracias, le enviamos un abrazo de regreso, y a propósito de esta efeméride del día de la libertad de expresión en nuestro país, usted hacía algunas precisiones en sus redes sociales, lo que nos motivó, desde luego, a buscarlo, y a ofrecerle este espacio para que pueda compartir esta reflexión con el público de Radio Fórmula. Gracias, Lili. Pues mira, yo soy un convencido absolutamente de la libertad de expresión, un derecho, una libertad consagrada en los artículos sexto y séptimo de la constitución política, en las leyes, y bueno, pues el día de la libertad de expresión, comentaba yo, pues fue instituido el siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno, a iniciativa de un importante grupo de editores de periódicos, bajo el régimen del entonces presidente Miguel Alemán, y desde entonces, pues año con año, pues hay celebraciones, hay conmemoraciones, hay manifestaciones, y hasta expresiones de reclamo, de protesta, por abusos de autoridad, por la indiferencia en muchos casos de los gobiernos frente a atropellos, frente a abusos de autoridad, que se cometen en contra de periodistas, que no hacen sino realizar su trabajo, cumplir con su trabajo, y que muchas veces son víctimas, pues, de muchos delitos, inclusive hasta de asesinatos. Entonces, yo creo que el siete de junio es oportunidad para reflexionar y para revisar el compromiso que no solamente las autoridades tienen, autoridades de todos los niveles, no, el compromiso de la misma sociedad, de velar por la vigencia, por la permanencia de todos esos derechos, pues que contribuyen sin duda, lo mismo a fortalecer la democracia, pues que a perfeccionar el sistema político, el sistema social, porque cuántas veces vemos que gracias a los señalamientos de comunicadores, de reporteros, de columnistas, editorialistas, de directores y conductores como tú, de medios de comunicación, pues las autoridades tienen que enmendar su plana, tienen que rectificar el camino, reorientar el rumbo, pues porque se están desviando, y los medios, pues, lo están señalando y obligando, pues, a volver al camino. Por eso creo que, por eso creo que es tan importante la celebración y conmemoración del día de la libertad de prensa, y el día de la libertad para difundir el pensamiento y las ideas. En definitiva, completamente de acuerdo, y agradecemos las expresiones que muchos leímos vía sus redes sociales, y desde luego un agradecimiento doble por expresarlas de viva voz en este espacio de Radio Fórmula Morelos. Gracias, Lili, y mis mejores augurios porque se fortalezca el respeto a esta libertad y el derecho, pues, a decir y a expresar lo que cada quien piensa. Que así sea. Licenciado Juan Salgado Brito, le enviamos un abrazo. Un abrazo afectuoso, Lili, y saludos y un abrazo a Rafael Pérez Javier. De su parte, con muchísimo gusto.